Escuchamos, Elmer. Sí, a ver, ¿qué tal? ¿Por dónde empezamos? No sé qué decir. ¿Cuánto tiempo estás en cuenta real? ¿Qué acciones has comprado? ¿Las de la más grandeza pérdida? ¿A qué tiempo ya estoy? Yo estoy de, a ver, desde la pandemia. De la pandemia terminando el año 2021. Después entré en real en marzo. Yo me acuerdo en marzo. No, en junio era en junio. En el 2022. Y así me ha ido mal las primeras veces. Ahora ya lo estoy entendiendo más. Creo que lo más importante es así saber agarrar ganancias. Porque primero, en este momento es así. Ganando pocas ganancias, pero más seguidas. Y eso. Ahorita tengo Amazon. Aquí he entrado por estar, ¿no? Por entrar. Y en NIO. En NIO tengo acepciones, 39 años. Y Eber. No es que te dije que... No, te estaba hablando que no sabía si emprender o estar al lado. ¿Cómo se dice? Invertir en la bolsa. Ajá. De ahí, lo he puesto a mitad, a mitad. Y lo he duplicado esta cuenta. Ah. No, no es duplicada. Le he metido 250 y ya está en 403. Pero ahora es donde me he atrapado en NIO. Porque lo he comprado caro. Lo he comprado en 12. Sí. 9.35 está, ¿no? Sí. Pero... Yo creo que vas a ir por un mes hasta 10. Ahí lo he vendido. Vas a recuperar un poquito. Sí, podría ser. Pero también, bueno, si lo vas a vender en 10 y ahorita está 9.35, puedes venderlo ahorita. ¿Cuánto vas a perder? ¿Cuánto son? ¿12? ¿10? No, 31. 31. A ver, 30. 31 por... 70 en top. 31 por... 0.70. 21 dólares. También podrías enrarlo y comprar algo mejor. Porque también... Hay posiciones. ¿No? Porque con ese capital también puedes ganar algo. Podrías cerrarlo también. Otro, ¿no? Sí, eso. Igual. Y así es. Sería. Si tengan paciencia. Nada más. Perfecto. Dudas que le quieran consultar a Elmer a ver sobre... No sé. Sobre TestiWorks. Sobre Operas Real. Y bueno, ahorita sí. O sea, sí le ha ido bien. También está teniendo pérdida. Es normal. También es normal. Ese parte del proceso. Aquí hay que tener las dudas que tengan. A ver, veremos por si acaso, Elmer, la parte de tu historial. History. El reloj. La tercera opción de abajo. Veremos las comisiones y las posiciones que has tenido. A ver dónde está aquí. Perdón. Está perfecto ahí. History. Ajá. Aquí, ¿no? Ajá. ¿Cuánto tiempo estás en real desde la pandemia? ¿Dices? ¿Dos años será? Un año, creo que ya es. Un poco más. Un año y ya. Entonces, aquí le puedes dar. ¿Dónde estamos? No, lo voy a hacer. Voy a comprar. Quería comprar más opciones de ese. Te comenté de NIO. Pero ahora que estaba viendo y, no sé, como que ya no me conviene. Estaba diciendo, quería invertirme de unos 500 dólares, pero a lo que veo no es tan, no es tan buen momento, ¿no veo? ¿O tú qué piensas, Evel? Ah, ahorita ya estoy puro corto plazo. Estoy más, por dating, por escarping voy a hacer. No, no, no lo veo mucho ahorita a largo plazo. Por la guerra, ¿no? Esa guerra que está ahí. Puede ser unos cuatro años, siete años que si han estudiado la Segunda Guerra Mundial. No hay, no hay nada por qué alarmarse. O sea, por eso, principalmente en mi caso. Pero, sí, varios también están en largo plazo, he visto. Varios están en largo plazo. Mi consejo que yo te doy es, bueno, NIO la puedes cerrar y con ese capital puedes comprar otra y recuperar. Obviamente, por equivocar. Pero yo, si te fijas, yo ya afronté todas mis pérdidas. Ahorita no tengo ninguna acción. Estoy cero, estoy cero, nada más. A ver, el Amity Unshort en Amazon, acá estoy viendo. ¿Me ves? No. Sí, compro. Ya. Ah, cierto, cierto, yo estoy viendo mal. Está bien ese de Amazon, ese no, no pasa nada. A ver, Marta dice, Elmer, ¿con cuánto de capital crees que es conveniente? Empezar con cien, con cien. ¿Tú has empezado a doscientos cincuenta? Sí, las primeras veces, las primeras que empecé yo a empezar con doscientos cincuenta. ¿Y la comisión te han cobrado ciento quince dólares? Ajá, creo. Porque he hecho altas operaciones, esas veces. Pero más he perdido, aguantando así, pensando que va a subir, va a subir y cada vez me empiezo a bajar y ahí es donde he tenido más grandes pérdidas. Pero has tenido el valor dentro de la condición cincuenta. Mira, hay estudiantes y he visto casos que tienes mil dólares o quinientos dólares y no quieren pagar la comisión de los ciento quince. Y eso les limita a veces. Me alegra que hayas entrado así de una. Javier dice, yo te quedé, yo quedé atrapado en varias acciones por la guerra. Y es cierto, mira, ahorita esto de la guerra, aunque no lo crean, ahorita está medio difícil, está medio invertir ese trading por la guerra. Eso se soluciona, van a ver, casi todo va a ser así, te iba a ser más fácil ganar. Porque en la pandemia, en el inicio de la pandemia era súper fácil, comprabas cualquier acción y ya estabas, subía como espuma. Y una vez que pase la guerra, va a volver todas al estado inicial, ¿no? Y se va a recuperar y ahí va a ser óptimo. O sea, que ahorita no hay buenas entradas, pero están viendo igual que Luis también ha ganado plata. Hay varios estudiantes que están ganando también. Y lo que sí les puedo decir ahorita, tal vez no hay muchas buenas entradas, pero sí podemos entrar, ganar experiencia, cosa que a futuro ya, si vamos a pasar los tiempos difíciles, los tiempos fáciles van a ser más tranquilos, ¿no? Marta dice, ¿puedes hacer shorts desde la plataforma? Sí, te permite, ¿no? Tranquilamente, ¿no, Elmer? Sí, sí, permite. Sí, correcto. Con la cuenta margen en TestiWork, así tengas 100 o 200 dólares, hasta con 10 dólares le metes un short. De verdad, no hay ningún problema. ¿Cuál recomiendas hacer de momento? ¿Te refieres a long o short, Félix? Yo les recomiendo siempre, a ver, a ver, a ver, si están comenzando, obviamente los long, largo plazo, comprar. Pero ahorita en teoría está más para ser short el mercado, porque todo está medio bajito. Sí, en rojo está. Conviene más shorts, pero los short también hay que hacer solo en el día, compra y venta en el día, venta y cierre en el día. No, muchos días. Day trading, sí, les recomiendo day trading. A ver, ¿cómo se hace el stop limit? A ver si alguien, no sé si lo puedes compartir, el stop limit. No, no uso ya, está todo bien. Pero solo uso órdenes limitadas para medir ganancias, después pérdidas, ¿no? Porque a veces lo pongo aquí, digamos, y termina bajando aquí. No, no uso eso. ¿Ya? Sí. Sobre el stop limit hay que, hay que, hay que, hay que revisar, honestamente, hasta yo estoy pañando en ese lado, pero bueno. Estimo que sí, en la página de blog que está, también, si alguien en el grupo domina eso, se deje en el competition, ya. O sea, Javier se puede colocarse, entonces, Javier, por favor, a Ronald ayúdale, se puede colocar para venderse. Entonces, belleza, belleza Javier, le puedes ayudar a Ronald, o en el grupo comentalo. Yo les enseño a colocar el stop limit, y te aseguro, ese pequeño gesto de ayudar a otra persona, te va a abrir las puertas en mucho sentido. Eso siempre, siempre ayuda, en una ocasión a mí, a ver, le ayudé a alguien, y no, me ayudó muchas cosas, entonces, siempre eso ayuda. Ronald, escribile a Javier, y él te va, te va a ayudar sobre el stop limit, ¿ya? También comentalo en el grupo, Javier, yo les ayudo a colocar el stop limit, y también te van a ayudar, que no la creas. Bueno, a ver, Elmer, muchas gracias por, por tus recomendaciones, y bueno, estás ahí con tu cuenta real, eso es muy importante, y has entrado en 250, mira, muchos, pocos se animan a hacer eso. A ver, ¿cómo identificas el momento para cerrar las operaciones? Cuando, digamos, compras en 3 días, y tu objetivo era que suba a 4, y estás subiendo más, cerrar, o esperar un poquito más, pero, la ambición a veces te ganan, y terminas perdiendo. Sí, verdad. Yo les recomiendo, sube, bueno, compren a 5 dólares, o que suba 10 centavos, para mí, que ya está suficiente. Si hacen day trading, es más, buscar centavitos en volumen, y no buscar tanto una subida de 2 dólares, 1 dólar, que, sí, sí se da, pero, ese momento sería mi, mi recomendación. Ahí está, Javier dice, claro que sí, les ayudo, lo que sé, y también quiero aprender, es belleza, ayúdense siempre entre ustedes, mira, incluso Ivonne dijo hace rato, que había tomado un curso de, de otra, de otra, de otro trader de otro país, entonces, igual, escríbanle, y también, estimo que, siempre, siempre es óptimo, ya, escríbanse con toda confianza, en el grupo de WhatsApp es para eso, para que compartan. Ahorita, solo tenemos un grupo de WhatsApp, el principal, bueno, yo, ya, ya no sé nosotros, perdón, siempre ahí, escriban con toda confianza ese grupo para ayudarse, ya. ¿Qué, qué, qué recomendación te puedo dar, a ver, en tu caso, no he visto las noticias de Nioh, tendrías que estudiarlas, pero, si las vas a vender en 10, puedes cerrarlo ahorita, mira, 70, 21 dólares pierdes, pero puedes comprar otra, haciendo day trading con ese capital. ¿Qué más? A ver, ¿cuántas posiciones tienes, a ver, en posiciones, por si acaso lo veremos a ver? Ah, tiene. Dale a comprar, así por molestar, ¿no? Este de MUL, ¿no? Ah, ¿dónde está? En el grupo está Ramiro, no sé, no está Ramiro aquí, pero Ramiro había comprado en el grupo, había comprado, me ha mostrado en su cuenta en real, acciones de MUL, creo que era, las acabó en Profitial, si ha entrado a un precio a 0.10, 0.12, algo así, porque entra, pero bien. A ver, perdón, ahí está, perdón, ese MUL, tampoco es mucha la pérdida, ¿no? Sí, ah, no, es 15 dólares. ¿Podría cerrar MUL y MUL? Bueno, el de MUL, no sé, esa sí tienes que investigar bien las fundamentales, el MUL sí, yo lo cerraría, el Amazon, Amazon, Amazon no pasa, se puede quedar ahí, eso, MUL podría cerrar. Sí, eso estaba pensando igual, pero a ver, ¿qué tal se comporta el mercado esta semana? Y al final, obviamente, es tu cuenta, tú decides, eso siempre es importante. Sí. Ya, a ver, ¿qué otras dudas hay? ¿Cómo es el tema de comisiones en la compra y venta de acciones? Aún estoy en demo, pero pronto en real. Marta, a ver, veremos, a ver, el MER, entrate al eStory, y vamos a ver las partes de comisiones, pero no debe ser mucho aquí, a ver, donde dice arriba, type filter, ahí está, comisiones, igual, estás bien. Bueno, este, tus comisiones. Tenía, la otra que me ha cobrado más, es más comisiones, porque he hecho más, 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 más trades. Sí, al final, tus comisiones, no, no, no son muchas aquí. En resumen, respondiendo a la pregunta a Marta, las comisiones son, el test y book es por porcentaje, por la cantidad de acciones que compras, por 0.005, creo, está en la página. De todas formas, lo máximo que he visto que ha cobrado, y a mí, el test y book máximo me ha cobrado, 50 dólares, por mover 20.000 acciones, y es re barato, casi nada. En Live Speed sí son caras las comisiones, la verdad, hasta 2.000 dólares me han cobrado ese bicho, y ha sido real, y tengo el historial, tengo ahí. Y, bueno, las comisiones son variables, pero mínimo será 0.10 centavos de dólar, 0.20 centavos de dólar, no es mucho. Ya, a ver, ¿qué más, qué más recomiendo? Si te podemos dar, Elmer, bueno, de la PET, ya la dominas, ¿no? Ah, sí, desde que me bloqueo. ¿Podrías explicar de la PET? Eso siempre es una pregunta que se da. A ver, esa parte más, Elmer, por favor. Ah, que solo es más sencillo que el data counter no pase de tres, nada más. Y ahí está, ¿no? Es esa parte donde está enfocando, eso es todo. Es súper fácil en ese lado. Bueno, muchas gracias, Elmer, por compartirnos tu cuenta real. También tu avance, tu experiencia, siempre, siempre es bienvenida. Ahí estás, con tu cuenta real. No sé si tienes alguna otra pregunta para finalizar la noche. A ver. Yo tengo una pregunta, Elmer. No sé si tú tienes una sola o dos cuentas, pero esto del PDT, si por decir, o tú, Eber, uno de los dos, si por decir, tenemos dos cuentas, porque yo, mi cuenta principal de ochocientos dólares, lo volví en dos cuentas, una de setecientos y una de cien. Esto del PDT, ¿me sirve para las dos? O sea, ¿en las dos cuentas no tengo que pasar los tres? No. Y está muy bien tu pregunta. Y sí he visto tu plataforma. La PDT es por cada cuenta. He visto que tenías aquí dos cuentas y el contador es por cada cuenta. En tu caso, al tener dos cuentas, puedes hacer tres transacciones en la cuenta de noventa dólares y tres en la de ochocientos. Oye, ya, gracias. Y aquí, en la parte de Day Trader Conte, nada más, que no pasé tres. Entonces, si por alguna razón te bloquean, y eso está en cuatro, que a mí me ha pasado, a veces ha pasado, se escribe a soporte en vivo y si a la primera vez te lo bloquean, al día siguiente o en ese dato te lo desbloquean y ya está. Y luego, posteriormente, simplemente fijarse eso. Ok. Perfecto. Ahora, ¿cómo podrías explicar un poquito más? Claro, Félix, sobre las reglas del PDT, cuando tú compras, a ver dónde está el marcador, no sé si me permite. A ver, creo que, bueno, voy a entrar a mi pizarra, a ver, ven, no sé si ven mi, a ver un momentito, ya, bueno, ya yo voy a compartir ahorita, un momentito, perdón. En la parte superior que se veía en la plataforma de Elmer, la parte del contador, hay dos contadores, ¿no? Uno es el de Day Trading de día, y el otro es de las reglas PDT, el segundo que mostró. En el primero, cuando tú vas a comprar, va a marcar uno. Cuando tú vas a vender, va a marcar una vez más. Este contador marca, conta cada transacción de compra o venta. Ahora, si tú compras 10 acciones, aquí te va a salir 10, y en el contador de las reglas PDT, no va a marcar nada, porque todas han sido compras y no ha cerrado ninguna en el día. Si tú compras en ese día y lo vendes en el mismo día, la misma acción, en el contador de las reglas PDT, que estaba al lado derecho, que ahí te vamos a mostrar, ahí te va a marcar uno. Entonces, si tú vuelves a comprar y vender, te va a marcar dos, si vuelves a comprar y vender, te va a marcar tres. Y esto se va a restablecer dentro de cinco días, ¿ya? Eso, esa es la explicación. Javier dice, depende del broker, son las comisiones, el TestiWorks son las mínimas. Sí, TestiWorks es el que está cobrando más barato, la verdad, ahorita tiene esa gran ventaja. Porque en mi caso, a ver, yo comencé con, yo comencé con Saxo Bank en acciones y la compro y vender en 10 dólares. 20 dólares perdía, solo compré y vender, pero comencé así, entonces ahí te tienes esa gran, esa ventaja, ¿no? Perfecto, perfecto, muchas gracias a todos. A ver, bueno, gracias Elmer por las recomendaciones y también por compartir tu cuenta real. Siempre, siempre es de mucha ayuda ver, ver sus cuentas reales, ver su avance, verlos ahí que están avanzando. Bueno, son las 10 y 38, no sé si hay una consulta duda para finalizar. Quedo muy agradecido con todos ustedes, Boris, Israel, Elmer, Félix, Yvonne, Cristian, Javier, Marta, Luis, Ronald, Sergio, Isaías y el otro usuario que no veo bien su nombre. Gracias, gracias a todos, va a estar también, recién va a entrar este año a Real, ¿dónde estás? Cristian, 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 Cristian va a ingresar recién a Real. Y con toda confianza, Cristian, puede escribir en el grupo, pues a Luis, a Elmer, a Yvonne, siempre, siempre te van a ayudar, incluso a mí, ya, siempre, siempre. Y Félix también va a estar pronto en Real y con toda confianza escriban al grupo, ¿listo? Bueno, si no hay, si no hay más dudas, muchas gracias a todos, Marta también ya va a estar en cuenta Real, muchas gracias a todos por estar aquí, que tengan una buena noche y quedo agradecido con, con Luis por las recomendaciones, el escáner, Yvonne por sus inicios, mostrarnos también su cuenta Real y ante todo también por Elmer y ese esfuerzo extra de estar acá a todos. Gracias a todos, muy buenas noches, que descansen bien.